No, 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 no voy a cortarse el toque siiii si se gana la primera es mirar al toque yo me voy a dormir al toque porque si no empieza la regla esa de la primera win es la maldición no, yo me voy al toque a dormir los dejo dirá y 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 me voy a asomar recogí un medallón pero no sé cuál es bueno quiero contar más que es el medallón de DOOM ven aquí aquí están aquí están están aquí abajo están aquí abajo están aquí abajo ¿Dónde? y y y se cagara todo el toque buena buena me acerco uuuh escalita baje a uno baje a uno baje a otro pero eran diferentes equipos hay otro creo que está atrás de la mano esta no 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 me corteo vio nuestro vio nuestro o un tren el tren rematan a los benes se ha matado oye que quiere el medallón de DOOM ¿O no? ¿Pero para qué sirve? Ya, toma, toma, se lo paso. Es que no mata a nadie en segundo. ¿Alguien lleva botiquines? Lleva botiquines, llevo botiquines, que yo estoy llevando... Estoy llevando tres cubos. Lleva botis, llevo botis. Llevo la botilleta. Vénganse el agua para los dachs, para tener dachs. Me gusta decirte con el jet para que nada mierda el dach. Sí, porque voláis claro y lo gastáis. ¿Ya llevan botiquines? ¿Ya llevan botiquines? Yo llevo... ...el flash. Estoy en auto. No fui yo, pero está sin combustible. La isla está perdida. Un poquito con la isla, que estamos muy cerca. Nos pueden disparar de arriba. Vamos, damos la zona acá. Sí. Pero aquí faltaron, faltaron uno. Sí, falta uno, falta uno. ¿Aguantamos entonces la zona por si aparecen? Sí. Podemos ir donde el medallón del buque da. Oh, tenemos el arma. Está... ¡Vamos, vamos! Vean si hay una grieta. Acá, acá, donde lo estoy yo. O ahí también, ahí abajo. ¿Quién ha llegado? ¿Dónde puedas? No, estoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Voy a la grieta, tú igual. Espera, espera, espera. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, no alcanzamos. Viene la zona. No, ya llegamos, aquí no. Vamos, vamos. ¡Tírate! Ya. ¿A dónde? Allá, allá, allá. No, no llegamos. ¿Tienen disparo? Sí, pero no tenemos... ¡Están peleando! No, están disparando del... ...de la... ¿Dónde están disparando? Del... Ya, ya, vamos. Vámonos, 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 vámonos. Ah, ¿pero lo están haciendo? Los que están disparando allí. Esperemos, cambiemosle, cambiemosle. Si salen de ahí... Si salen de ahí... Ya, perfecto, buenas. Avancemosle, avancemosle. Ya, por favor, los de la isla, entonces... Por último, por último, igual muere personal. Me están disparando de la isla. Me disparan de la isla. Sí. ¿Qué tal? Porque estoy yo, no me ven de nada. Me mató. Baje a uno. No, pero deja que salga. No, pero deja que salga. Puede estar, weón. Ah, ya. ¿De dónde? De la isla, weón. De ahí se lo hicieron. Ya, esperamos que salgan y los... No, ha murió por zona. Murió por zona, parece. Putala, weón. Sí, murió por zona. Ya. Vamos a zona entonces, vamos a zona, vamos a zona. Ya. Es lo mejor eso se lo... Vamos con los de la isla. No, ahí están. ¿Dónde, weón? Puta, es que estoy mirando, veo. Oye, pero el medallón está ahí. Es ir nomás. Es que alguien que tenga un bote... ...la hace. Igual no está tan lejos. Me viene gente, me viene gente, tengo gente. Me viene gente, me viene gente, tengo gente. ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde? Están arriba, disparando ahí, weón. Sí, sí, sí. Les están disparando como de... ¡A de allá! No, estamos rodeados, cuidado. Están ahí, están a la mierda. Guapo, oye, mira. Sí. Mire, vamos para detrás la antena de nosotros. Vamos a la antena, la antena. Te leemos a la espalda. Nosotros también, ojito. Una antena. ¿Quién viene activo? La antena, antena, ya. Voy, voy, voy. No. Están al frente, Jerko. Mira. Sí, se lo vi, se lo vi. Es que se hubiera caído más arriba. ¿Dónde estoy yo? Están todos al frente. Mira, mira, mira. Están todos al frente. Y hay un auto abajo. Sí, hay un auto. Aperchamos. Vamos a la zona, ¿no? Están todos ahí, weón. Puta, aquí, weón. Vámonos. Muerto uno, muerto uno. 115, otro. Oye, besos, manco. Otro muerto, otro muerto. Oh, me metí a tres. Otro muerto, otro muerto. Me metí a tres con el DOOM. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Les va a pegar zona, les va a pegar la zona, eh. No se acerquen mucho, o si no... Tenés muy tiempo, tenés muy tiempo. Sí, sí, no se acerquen mucho, porque si caen allá no hay como salvarlos. Cuidado, Renato. Me quedo en la antena, eh. Muerto, muerto, muerto. Bajé, bajé, borrado, borrado el de arriba. Ya, listo era. Quedan tres, quedan tres, quedan tres. Bueno, esos tres son los que venían en este auto. Tenían que estar acá tres. No. Ay, no me metí. ¡Noooo! Uh, buen tiro, vale. Vamos a la zona, metemos la zona. Estoy arriba, estoy arriba. Tenemos camita acá. No los veo, güey. Tampoco. Voy a saltar. Debe estar ahí. Sí. No, tranquilo conmigo, tranquilo conmigo. Sí, ahí está. Abrió uno, matió uno. Se malaron. Otro ha muerto. Ahí está el otro. ¡Buena! Primera que decimos que nos vamos, ¿no? Ya me voy. Ya me voy. Ya sí. Mira, gané, conseguiste una corona de la victoria. ¿Qué? Conseguiste una corona de la victoria. Le gané una, güey. ¿Se jugó a otro? Algo, ¿qué tal que sí? No, no, no. No, no, no. La gente se hará hace morra. el el del el ah ah de mi Se llena pelagato Mancho tu madre, ¿donde esta este hueón? Fuerte otro Estoy con una acá pero no lo logro, claro ¿Dónde? El obisota está Oh, más golpe Oh, más golpe Uhhh, buen chico Se bajaba Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Gente, gente ¿Dónde? ¿Dónde está? Bueno, bueno, me voy a ir, me voy a ir para que lo embarque todo el tiro Siete verduras Y ahora hay que salir de acá porque nos rodea, ¿no? Voy a poner la escaleta guayana Sí He salido rápido, no es de aquí, buscarnos Pura Gente Aquí hay gente, ¿qué parece? Ya, me lo llevo por mi entera Me lo llevo por mi entera ¿Dónde? Pande Pandece Pero va uno Me lo llevo por mi entera No te preocupes Sí No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No sé ¿Hay Bunker? Si pero no se abre todavía ¿Toma un dedoom? Todavía no está pedido el medallín de DOOM, podríamos ir Vamos, vamos, vamos Tengo acá un auto, tengo acá un auto Ya Ah, pero ese creador Pero arreglatela Arreglatela Ya Me caí, me caí No importa, dale, dale Estoy igual levantado Subo adelante Ya sacaron el dedoom Ah, no, no, vamos a matarlo Ah, si, si, si 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 ¿Quién tiene jetpack? Ahí quedaron ¿Está bien? Están peleando, están peleando Ahí que está Ahí que está Ahí que está Tame aquí, tame aquí Morí Muerto uno, muerto uno Se te subió Se te subió, se te subió al auto Si Muerto uno Tráelo pa'ca, tráelo pa'ca Tráelo pa'ca, tráelo pa'ca Aquí hay un medallón Hay un medallón Tira ahí Allá, allá está Allá está Aquí hay... Máquina de guerra Máquina de guerra No quedaron No quedaron más Eh... Ya voy a llevar ¿Tienen botes? ¿Qué? Allá, yo no Allá, mira Ahí Cuesta esta, ¿no? Ya voy a llevarla Voy a botar esta ¿No están los de Dung o no? No, Dung está... Está allá todavía Ahí está Dung Ahí va Esperamos para buscarlo el chuche de tu madre Esperamos para buscar al hijo de la perra Viene gente en el tren parece, eh ¿Usted sigue? Sí, 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 sí Tiene gente, viene gente, viene gente Aquí viene, aquí viene, aquí viene Ahí atrás, va, mira Va, va uno atrás corriendo 63 Tan arriba Viene con la azada Jeco, está ahí solo, Jeco, está ahí solo Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto ¿Venías que venía atrás solo? Markei no... Acá, 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 acá Uy, ¿y esta? Uuuuuuuh Aquí viene Uuuuh Si murieron todos hijos de la tierra en este instante, van a estar todos muertos Doom está en locomotora ¿A dónde? No, 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 se fue en auto, a dar la vuelta quizás Oye, acá hay... ¿Lleva un escudo? Tanto, hay tres escudos tirados ahí nosotras Quiero buscar a Doom Ah, pero los juntémonos, pues estamos... Sí, para allá... Sí Acá está el medallones Sí, está en locomotora Ya que venga Yer yerco ¿Puedo disparar con esto o no puedo disparar con esto? Ya subí, pues Vamos Compañero, me puede ir arriba, o sea... ¡Súbete arriba! ¡Venga! 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 el medallon esta escondido aca tenia yespa? si tenia yespa necesito full corazon si estoy como aca hay yespa aca hay yespa chao y los guantes de doom los tienen? yo tengo el medallon de doom quien tiene dos medallones? para que pase uno al al cesar lo lleve no yo no quiero un medallon lo lleve el renato la cabala lo lleve todo el yespa pase al renato no necesito curar aqui abajo? aqui abajo debe haber algo no hay nada agarren su corono no? vamos todos corono no no me dejas agarrar el corono como no? no se pero vamos no? ohhh así es que vamos vamos ya por la zona ya por la zona ya avanza, avanza,vaudno deja la nonán si, se espera a nadie podemos ir a la antena ¿eh? espera espera Espera, esperemos Venga, hagamos la antena, hagamos la antena Ahí aparecieron recién, mira Oh, buena, curación Gente, gente, falta Necesito Botequín Deje meter la tarjeta Deje meter la tarjeta Yo la tiro, yo la tiro La meto yo, la meto yo, la meto yo Están arriba, Renato Sí Tenés poder de un tú, ¿cierto? Yo contigo Ven, suerte, César, César, César Dale, dale, dale Cabro, calma, calma Calma, calma Calma, calma Dale, con el círculo Métale turbo Métale turbo Ah, buena Viste como atropelló a uno Sí, salió a la concha Ya, ahora vas al poder Ya, pero que no te bajen Siempre te bajan Siempre te bajan ¿Cuándo te llevo? ¿Cuándo te llevo? ¿Llevo? ¿Llevo con él? Quédate la weá Te íbamos a ganar sin usarlo La zona Chuta Chuta No, ya no No Voy a morir ahí Si me tiro ¡Pala, pala, pala, pala! Espente, espente, espente Pero cálmate, cálmate ¿Qué? No, ya no espero a nadie aquí No tengo como ir más rápido yo, lo siento Dale a caga aquí, weá Me dejaron botada Wow Muertos todos Qué bien, guan Llevamos pura aniquilando Llevamos pura aniquilando Uy, este no pasa nada Lo hubiese matado antes Si tenían algún, pero... Bala, 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 bala 300, 330 Ahí están, ahí están, ¿lo veis? Ahí están 21 Ahí están, detrás de la casa Arriba, arriba, viene un auto Auto, auto Se cagaran del auto Buena Buena ¿Por qué se muera tanto, Enrique? Se muera tanto, weá Está una, está una de abajo Está una de debajo ¿Por qué me pedís, perro cucho? Ah, ese de allá Pégale una, pégale una No tengo como ir más rápido Me hicieron pijo, weá ¿A dónde están, cabrón? No Cuidado, hay un culiado disparando allá Sí, arriba la vi Ese Wanda ya se fue solo Puta, se estaba, weán Se estaba super... Aquí hay gente, aquí hay gente Sí, tenía uno arriba, cuidado Sí Ok, no marco nada Ahí Con el jeco, con el jeco Adiós, adiós, adiós Los perros están abajo Hijo la maraca Aquí hay uno Vuelve Lleva el otro Génezona Cuidado Estás buscando el callejero Me saliendo, me saliendo ah 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 no puedo llegar no llevo a ni una sin mochila no llevo a ni una ya contémonos contémonos estamos muy lejos estamos muy lejos aseguremosle aseguremosle que tiene el medallion de la ema renato tu si 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 no vas para quemar que por eso no creo que vamos a hacer vamos a entender que son tres nomas pueden revivir aquí el camion por eso no hay que confiarse aquí en zona aquí en el edificio eh no marcó nadie por acá renato para que vaya marcando más seguido tienes que ir pasando en medallion por eso ven para acá ah si vi la técnica esa que lo bote y otro recoja el tiro ahí está ahí está ahí está ya se va vamos para acá acá aquí está aquí está donde donde marca amarilla si ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ah me bajó uno weón buena 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 cabros que se fulea que se fulea de arriba vamos vamos se rompió se rompió la maldazao no 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 se quería ir y ahora sí yo me voy buenas noches cabros Manda